¿Qué se siente que tenga que ser yo el que trabajo todos los días y que tenga que ser yo que me puse el traje de chapulín para poder mantener a ti y a sus tres hijos? ¿Qué se siente que tu tío Alejandro y yo nos hemos quedado allá en casa? ¿Qué se siente que el esposo de Isabel te ande pulseando por Guasada? ¿No cree que realmente vale la pena que te pongas así por una mujer así? ¡Trujillo! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué tienes que decirle a tu ex? ¡Respito! 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 Yo pensé que éramos amigos, ¿sabes? ¿Qué se siente que teniendo flaco me hubo mezclado a mi? ¡Ah, es mi culpa! ¡Ay, ese es! ¿Qué tal? ¡Ay, Dios! ¡Ah, Chapulín Trujillano! ¡Chapulín Trujillano! ¿Qué tal, mi amor? Escúchame, ¿por qué el peculiar disfraz, la ropa? ¿Así te conocen acá? ¡Ah, te conocen! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Un gusto! ¡Un gusto, de verdad! ¿Con quién está, por favor? Con una amiga, justo estábamos... ¿Con quién, con quién? Con mi esposa y con una amiga ¿Cuál de las dos es la esposa? La de acá y mi amiga ¿Usted es la esposa? ¿Cuántos años ahí de casado, de relación? Tres años de relación ¿Cómo has hecho para aguantarlo? Porque se le ve una cara de ya, bueno, mejor no te digo Esos son los peores, hermana Sí, 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 ahí lo estoy aguantando como sea Poco a poco ahí Como sea Pero aguanta o no aguanta ¿Ah, sí, aguantas cachos? ¿Qué? Sí, no lo sé, no lo sé Porque no lo veo No, 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 no aguanta cachos Mira que los de... Mira que los que tienen esta cara son peores Es que no me tienen paciente Mira que los que tienen esta cara son peores ¿Cómo? Simple comentario, nada más Ay, se parece a Jorge Luna, ¿no? Igualito Hola, firme, ya fe No, pero, pero qué Quizás en la dietera Quizás, quizás se parece a Jorge Luna Pero en la dietera ¿O no? ¿O tampoco? No, no, no pasa nada No pasa nada Ok, ¿y a qué han venido? ¿Para qué han venido con la amiga? Estoy viniendo por acá trabajando Y estoy tratando de promocionar mi canción La Tóxica La acabo de sacar también No me digas que la has sacado a tu pareja Claro, no, no, no Mira, ¿cómo será de Tóxica? Ya Que en el DNI quiere salir ella también Ah, ya, 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 en tu DNI también queda Pero un ratito, aunque sale al costadito A ver, a ver, a ver Pero canta un poquitito de La Tóxica Pues a ver si me identifico también Ella es tóxica Me revise el celular Ella es tóxica Nadie la puede aguantar Ella es tóxica Siempre sale a bailar Ella es tóxica Ahora me va a regañar Ella es tóxica Ella es tóxica Ella es tóxica Está bien, lo máximo Así que se me apoyen la canción Tóxica Todos vayan a escucharlo Está buena En Spotify y en todas las plataformas Ah, ya, tú estás en todas las redes sociales YouTube, en todo sitio Chapulín Trujillán Oficial Ya, mira, voy a proponerles algo No pensé encontrarme hacia alguien así como que de Chapulín o algo Escúchame No contamos No contamos Escúchame, mi vida Pero apárate tú, mi reina Quiero conversar contigo La amiga también Que se pone la amiga Esto es como un tripo No, no, no Esto vendría a ser como un tripo ¿Qué onda? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ha venido con la amiga? ¿Qué? La amiga siempre nos ayuda en la producción Cualquier cosita a veces para grabar O cualquier cosa Ella también está perdiendo ¿Es como una manager o qué? Claro, mi manager es ella Y es la que nos ayuda Siempre con todo el tema Yo soy la mejor amiga de ella ¿Tú eres la mejor amiga de ella? Soy su mejor amiga de ella ¿Y lo piensas de su relación acá con Chapulín? Nada que comentar, hermana Nada que comentar Nada que comentar Mi reina, ¿te atreverías a jugar Si te picas, pierdes con tu pareja? ¿O no sabes de lo que te hablo? Sí, sí te he visto ¿Y te atreverías a jugar eso, sí o no? No lo sé Tú dime Si realmente sabes de lo que te estoy hablando ¿La vas a pensar cinco veces? No Sí, sí Tengo que pensarla ¿Tú te atreverías a jugar Si te picas, pierdes con tu pareja? ¡Oxidio! ¡Socorro! Como que son 100 soles Pero yo conozco tu programa Y tú has roto más parejas que Magali Yo no he roto más Tú has destruido más matrimonios que Magali Pero si yo no hago pelar a nadie Tú solo pones el micro en Magali Claro, nada más Ay, mi amorcito La gente decide Que la gente se mate solo, eso es su culpa Claro, eso ya es problema de ustedes Este es el juego Ahora, si ustedes se quieren enojar Esa es cuestión de ustedes Ahí yo no tengo velenes de entierro A mí no me echan el pato de nada Ahora, hace rato Hace rato la perroseñal ¿Quién vendría a ser ella si le echa pulín? La chivo el trufio ¿Para qué te digo que no se hiciste? No le hagas caso, es un envidioso Es un envidioso Escúchenme Acá están los 100 soles Por 100 soles ¿Se atreverían a decirse de todo? Sí Tú sí lo harías Tú Que diga la doña Pero no, y es la que decir Ella dice que sí, ¿ah? Antes de que me peleen o se me separen Un beso ¿Qué? Beso, pues Besito Un besito Apúrese, pues ¿Qué es eso? No, no, no ¿Qué? Puta, qué asco Pobre cosita fea ¿Qué es eso? Hermana, ¿por qué? Beso por uno ¿Qué ha pasado? No entiendo Escúchenme Un beso como si se amara Como si realmente fueran pareja Con lengua A la cuenta de tres Dos Uno, vamos No mames ¿Qué asco? ¿Así se besaba a Viteri antes? Hermana Atrapada Hermana, escúchame Tú Le apesta la boca Sí Alguien que le invite un ex Por favor A la cuenta de tres Ve pensando Tres Dos Uno Si te picas Pierde ¿Qué tienes que decirle a la mujer de tu vida? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que te gusta hacerlo con el traje del chapulín ¿Qué? Pero 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 ¿Pero qué? O sea Que a ella le gusta cuando tú estás así ¿Qué se siente de chapulín? Ah, ya Hay que aprovechar Mientras que está el Hay que aprovechar la La vestimenta No te pone ahorita Me imagino, ¿no? Sí Sí, sí, sí ¿Cuál es la diferencia De que no te pongo ahorita Y supuestamente te pone No sé En la casa Es que en la casa me baila En la casa te baila ¿Cómo le bailas? Hermana, eso te explica Hermana, eso te explica Hermana, eso te explica ¿De verdad? La miraste a ver Buen ¿Quién soy yo para opinar? Ya, cállese Hermana ¿Le piensas responder Sí o no? Sí, claro que sí ¿Qué se siente A la cuenta de 321 ¿Qué le responderías? ¿Qué se siente Que tu mamá Y toda tu familia Se avergüenza De que andas vestido de chapulín? ¡No! 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 Su mamá y su familia Se avergüenzan De que él andas vestido de chapulín Pero tú no te avergüenzas No, yo no ¡No, yo no! ¡No, mamá! Ya Pero su familia sí ¡No lo quieres! Ok Yo voy a tratar de repetir Pero tienen que escuchar A ver No me gustaría repetirlo Porque... No, pero bueno Le acabas de decir Que se siente Que toda su familia Se avergüence Por vestirse de chapulín ¿Verdad? Principalmente su mamá Principalmente la mamá Ahora ¿Tú te sientes avergonzada De que él se vista así? No, no A ti te pone A mí no me da vergüenza Tú no te avergüenzas Por eso la acompañas Sí, claro Mira, mientras que a ti No te dé vergüenza Porque es tu pareja Todo bien Porque él no está haciendo Nada de malo Si la mamá o la familia No les gusta Problema de ellos Pero yo creo que él aquí No está robando No está haciendo nada de malo Y además yo creo que Hasta saca sonrisas Sí, claro Mira a ti Te saca más que sonrisas Claro, me saca más Te saca más Obviamente Hermano A ver Vamos a ignorar eso Olvídalo Si es verdad o no En fin Es tu vida Le responderías Mira que fue Golpe bajo Fue golpe bajo Fue Que tu ex Que tu ex Me contaste que te dejó Por una gorda mofletuda Que ahora se cree cantante Y todavía dice Que canta bonito Canta bonito Una gorda mofletuda Que se siente que el ex de ella La haya dejado Por una gorda Por una gorda Por una gorda Es que no me dejó No me dejó No me dejó Por una gorda Me engañó nada más Ah, no te dejó Te engañó No me engañó Se desplomó No Hermana, pero que te engañó Sí, me engañó Cuando estábamos en una relación Pero no se quedó Con ella Tampoco Ah, tú estás satisfecha Que no se quedó Con ella No, no se quedó Tampoco Pero tú te sacaste La lotería con él No Ah, ya claro Él le va a agradecer Pues no Que ya estoy con él Hermana Le respondes eso De que tu ex Te engañó Y se fue con ¿Qué le responderías Fuerte y claro? ¿Qué se siente? No te piques ¿Qué te siente? No te piques Con esta Ahí No te piques La amiga estará haciendo barra Por ahí me imagino Me parece que se ríe la amiga Sí ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú cantas reggaetón Y nadie te hace caso Con esa música que tú haces Hasta tus amigos te dicen Viejo ridículo Pero Pero canta bien Pero le estoy diciendo la verdad Le estoy diciendo la verdad Sus amigos íntimos Le dicen por el Por el whatsapp Le dicen Ya estás viejo ya Ya estás viejo ya Para que andes cantando reggaetón Ya Pero mientras que a ti te guste cantar ¿Qué mierda te importa el resto? Bueno Oye Hermana Pero si canta bien Canta bien A ver una partecita de tu canción Ella es tóxica Maravise el celular Ella es tóxica Nadie la puede aguantar Ella es tóxica Ella es Tóxica Tóxica Amigo sí Ah le dice no Que esto que lo otro Bueno No sé que Si es envidia O no sé que será Pero la gente así le dice De sus más cercanos Hermano Le respondes eso De que la gente te dice Que no cantas Pero en las mañanitas Sí Sí le respondo ¿Qué le responderías fuerte y claro? Vamos Chapulí ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tu mamá Sea una interesada Y solo te llamaba El tiempo que tenías plata ¿No es verdad? ¿No es verdad que tu mamá Cuando llegaba te decía Ay hijita Te extrañé hijita Pero mi cocinita Se ha malogrado Hijita ¿Qué? ¿Tú sabes? Hijita Hijita Te extraño No se viene mi cumpleaños Me falta la lavadora Hijita No, no, no Mi mamá me llama Me llama Me habla Porque me extraña No porque es interesada O sea no te saca plata A tu mamá No, yo le doy Sí Yo le doy Porque mi mamá Una madre hay que apoyarlo Pero no es como él dice Pues no Como él dice Que mi mamá me llama Ya está más o menos mal Ya no te llama ahora ya Me parás echando la culpa Que no Que por tu culpa Ya no me llaman A los eventos familiares Porque andas vestido de Chapulín Es porque ya no tenemos plata Porque antes nos iban mejor Y ahora como nos va mal Ya no te llaman ya Ya no te invitan A los cumpleaños Si no voy O no me está llamando ¿Sabes por qué estamos viajando? Estamos trabajando Por eso no me llaman Porque estamos trabajando Estamos de viaje Por aquí y por allá Por eso Ok Hermana ¿Le respondes o no le respondes? Sí, claro que sí Le respondo Ya hablo ¿Es que habla de mi mamá? ¿Cómo va a decir Que mi mamá es interesada? Mi mamá no es ninguna interesada Ya Yo tengo que apoyarle Como su hija ¿No? Vamos a hablar de otra persona De una persona también Él habla de mi mamá Yo voy a hablar de una persona también Ay mira Si ya están tocando familiares Ya A mí no me echen la culpa después ¿Ah? Ya ¿Qué se siente? Que un tiktoker trujillano De Trujillo Te estafan 500 soles Y todos los tiktokers de Trujillo Que vienen por acá Siempre te agarran de huev**o De huev**o Siempre te agarran ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Siempre le dicen Ay vente para Pega para acá Para poder grabar contenido Y acá te vamos a dar algo Y nunca le dan nada ¿Se puede funar al tiktoker O qué tiktoker? No lo quiero decir Si él lo dice Bueno Pero yo no sé ¿Tú te atreverías a decir Quien supuestamente te ha estafado? Se aprovechan de mi noblez ¿O te ve la cara? No lo puedo decir Porque no quisiera de repente Generar más controversia Con los tiktokers No créanla No importa Vamos Cuenta 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 Lo que pasa es que mira ¿Qué malo? O sea O sea Te pagan mal ¿Qué miércoles? Yo soy así Yo soy muy noble Por eso te agarran de c***** Me llamaron Me invitaron a hacer un tiktok Donde supuestamente Él regala plata Porque su tiktok Es de que él regala plata Es un tiktoker Es un tiktoker Que regala plata Regala plata La gente en la calle Me regaló 500 soles En el video Te regaló 500 soles En el video Ya Para ti Por tu fe Y esto que el otro Y al final Cuando acabó el video Me dijo No ya tienes que darme Porque eso es parte del show Nada más Para tener seguidores Yo te voy a apoyar En tu carrera Te voy a etiquetar Todo eso Y vas a tener más seguidores Y como el video No funciona Y tú de c***** Yo le pensé Él de c***** 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 Si lo utilizan todos Ya viene emocionada Que va a venir Con los 500 soles Ya dije Algo 500 luchita Va a venir Y nada Viene c***** Ni m***** Viene nada Viene c***** Viene llorando Se ha oído Esta pareja De verdad Dios mío Que se siente Que tenga que ser yo El que trabajo Todos los días El que tenga que ser yo Que me puse el traje De chapulín Para poder mantenerte A ti Y a tus tres hijos Yo soy el que tuve Que ponerme el traje Y yo soy el que tiene que salir Todos los días temprano Tengo que salir yo A avergonzarme Que todo el mundo Diga que soy un viejo Ridículo Y todo eso Pero Tú te estás refiriendo A hijos de ellos O sea No son tuyos Son de ellos De otro compromiso Yo tengo tres hijos Tres hijos En la cual que vivimos Los cinco Vivimos juntos Pero no es así Que él debería decir Que él me está manteniendo A mí Y a mis tres hijos No, pero tú también Hablas mal de mí pues No, pero no Mira, tú sabes muy bien Que yo trabajo Yo todos los días Salgo a trabajar Pero tú no me estás manteniendo No me alcanza Lo que tú das No me alcanza Lo que tú me das Me agarras Y me dicen Que me están manteniendo Me estás hablando De mis hijos Primeramente Primeramente Cuando tú me conociste Cuando tú me conociste Me conociste con mis tres hijos Con mis tres hijos Y él accedió Tú aceptaste estar con mis tres hijos Tú aceptaste Pero sí te apoya Sí, algo ahí Para los gastos Pero te apoya algo Como pareja El viejo ridículo Trata de salir adelante Para todo Para la familia Yo nunca te he dicho nada Y tú vienes acá a decir Que no Que tus amigos Que esto, que el otro Que te agarran de agua La verdad Yo estoy diciendo mal Que la verdad Yo no estoy mintiendo Pero yo estoy diciendo la verdad Hermana ¿Te picaste o no te picaste? No, yo no me pico Por mi abuela Normal Entonces le responderías Escucha Te has metido con mi mamá Te has metido con mis hijos Ahora escucha Quiero meter con la familia Ok ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que tú Que tu tío Alejandro Siempre me apoya Para poder invertir en mi mercadería Y me anda invitando siempre a salir ¿Recién me lo dices acá? ¿Recién me lo dices acá? Dime Acá adelante todo el mundo Recién me vienes a decir eso Cuando yo todos los fines de semana Invito a mi tío a la casa Le invito a comer ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Familiar de él? Sí, su familiar de él Es tu tío Alejandro Ah, familiar tuyo Siempre y siempre viene a la casa Todo lo trato muy bien Yo te he dicho No me cae tu tío No lo traigas a la casa Pero te apoya Pero yo le he dicho que no lo traiga No me cae La gente enteras o ya sabía No, recién me entero yo De acá esto Siempre me han invitado a salir Pero yo no acepto Me invita pero yo no acepto Ah El tío de él te invita a salir Sí, me invita a salir Pero no, yo no acepto Eso no son antenas Son cachos No, calla tío ¿Cuál cachos? No, no, no creo No No ¿No has aceptado salir con el tío de él? Solamente aceptado su dinero nada más ¿Cómo? Acepté solamente la ayuda económica nada más ¿Ayudaste? ¿Aceptaste? La ayuda económica para poder invertir ¿Por qué aceptas? ¿No deberías aceptar? Es que porque no me alcanza pues Lo que puedo Pero llevo lo que puedo Nosotros somos todos los niños a trabajar No me alcanza No me alcanza ¿Sabe muy bien que yo tengo que invertir en mi mercadería Para poder comprar por cajón Para que me salga por mayor Tenemos un montón de mercadería en la casa aguantada ahí Pero según las temporadas tengo que invertir Según las temporadas En 2016 tenemos mercadería ya aguantada La amiga está impactada ¿Qué tienes que decir de tu amiga? ¿Está que se va con todo? Que le dé todo Que le diga todo Ah, bueno Se ve que le cae bien la amiga el novio Chapulín ¿Le responderías o no? Sí, sí le responde Sí le responde ¿Qué se siente? Que el esposo de Isabel Te ande pulseando por WhatsApp Dime ¿Me invito los mensajes? Dime ¿Me invito los mensajes? A ver No, es verdad 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 Acá no te veas, después ponte por allá. A ver. Tranquilita, teca. Acá no se van a pelear. ¡Chapulín! 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 A ver. Te quedas ahí. Mira, mejor yo no voy a permitir que ustedes agreden acá. Si ustedes se quieren agredir, váyanse para allá. Ahora, lo mejor es que termines acá. No, pero yo no quiero responder. Esas cosas que no son ciertas. Ya, si le vas a... Ya, te quedas ahí. A ver. Ella te quiere responder. Ya, para acá. Por la revancha. A ver. A ver. A ver. ¿Estás segura que le quieres responder? Sí, le quiero responder. Ahora, lo que él dijo, lo que él dijo, lo que él dijo, lo que él dijo, ¿es verdad o no? No, no es verdad. Sí me habla, pero yo nunca le he respondido. Yo nunca le he respondido. Ahí están los mensajes. Pero ahí están los mensajes. Ahí están los mensajes, pero yo nunca le he respondido nada. No, pero nunca le he respondido. Él me habla, sí, pero nunca le he respondido a su esposo. Eso no quiere decir nada. Yo nunca le he respondido nada. Ahí están los mensajes. Si hubiera algo, lo hubiera borrado. Hubiera intentado hacer otra cosa. Pero ahí está el mensaje Yo nunca le he respondido nada Eso no quiere decir que estoy con él No quiere decir eso Pero no sería mejor que le hubiera dicho a la amiga Oye, mira, tu pareja me escribe No le he dicho para evitar problemas Quiero evitar problemas Tú quieres responderle, ¿qué le vas a responder? Que se siente Que tu tío Alejandro y yo Nos hemos quedado allá en Cajamarca ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! Ya en Cajamarca me he quedado Sí, sí, me he quedado allá Me he quedado allá ¿Handes hablar de otra cosa? ¿Con qué tío? Con su tío Alejandro Con el tío que supuestamente va a tu casa Lo que él me da no me alcanza Lo que él no me alcanza es lo que tú me das Me das huevada Me das huevada Eso no me alcanza Eso no me alcanza Eso no me alcanza ¿Qué ch*** piensas que tú de esa cantidad Lo que no me alcanza es? No, 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 no No, 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 no Otro martillazo en la arena, por favor ¿No te sientes mal? Es que viene una huevada ¿No te sientes mal de verlo así? Me da igual Porque hace tiempo ya que ya Hace tiempo que ya no quiero nada con él Ya Hace tiempo que ya no quiero nada con él Ya está Ahí nomás Ahí nomás Acompáñala, acompáñala Acompáñala ¿Seguro que estabas con ella? No la quiero ver, no la quiero ver No la quiero ver ¿De verdad estabas con ella? No la quiero ver ¿No sabías nada? No sabía nada de eso y no estaba enterado de nada ¿Te crees que realmente vale la pena que te pongas así por una mujer así? No la quiero Claro que no Tú vas bien y estás trabajando honradamente Tú puedes amar y querer muchísimo Pero si no te valora no sirve, no vale como mujer Prefiere dinero antes que un amor bien correspondido No te conozco, yo no te conozco Pero lo poco que he podido percibir es que eres una persona buena Y que te ganas las monedas honradamente Y sigue así, sigue así, sin que te importe una mujer así ¿Vale? Si tú decides seguir una relación con una mujer así Problema tuyo Ahí te la dejo Muchas gracias por participar Lamentablemente el dinero se lo ganó ella porque ya Hasta acá Acompáñalo por favor ¡Opina, cachudín! ¡Otra vida! ¡Opiniones, mi querida! ¡Dale, para el pasaje! ¡Qué fría! Y bueno chicos, así terminó el capítulo Y con toda la gente de... ¡Eso! De Trujillo, Huanchaco Y nada, no se olviden de compartir, de reaccionar y comentar este video Que conmigo será ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Ya, y me tiras... ¡Me me tiras!